Música Empezamos el clima en corto con los avisos para México este miércoles 15 de mayo. Hoy nos encontramos rodeados por cinco sistemas meteorológicos que tienen un efecto tangible sobre México. El más destacado es el flujo de aire cálido, afectando prácticamente a todas las regiones, desde el Pacífico Centro hasta la península de Yucatán, con un impacto que se eleva a una severidad alta. La temperatura escalará y las condiciones se pondrán extremas en varios estados. Preparémonos para experimentar cambios significativos. El flujo de aire cálido del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, está generando un ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional, con temperaturas que podrían superar los 45 centígrados en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Una línea seca sobre el norte y noreste de México, en interacción con un frente estacionario en el noreste del país y con la corriente en chorro subtropical, provocará rachas de vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras en dichas regiones. Se esperan chubascos y lluvias fuertes con caída de granizo de diferente tamaño y la posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Canales de baja presión sobre el oriente, centro y sureste de la República Mexicana, además de la península de Yucatán, en combinación con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera e ingreso de humedad de ambos litorales, producirán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones. Se prevén lluvias muy fuertes en Chiapas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Se anticipan rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en la península de Yucatán y posibles tolvaneras en estados del noroeste, occidente, sur, centro y oriente del territorio mexicano. Se espera viento de componente sur, surada, en Veracruz y Oaxaca, Istmo de Tehuantepec. Apoya al canal con tu poderoso like y quédate porque ahora veremos en detalle el pronóstico del tiempo en las ocho regiones y en las ciudades más pobladas del país. Para el Valle de México, al amanecer, ambiente templado y cielo con nubosidad dispersa. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, cielo medio nublado a nublado con bruma, probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México, ambos con descargas eléctricas y caída de granizo. Viento de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, principalmente en zonas de tormenta. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 15 a 17 centígrados y la máxima de 30 a 32 centígrados. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada es de 8 a 10 centígrados y la máxima de 26 a 28 centígrados. Para la península de Baja California, cielo medio nublado y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco, atemplado y frío en sierras de Baja California, además de bancos de niebla en el occidente de la península. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento del oeste y noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Baja California Sur. En el Pacífico Norte, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Durante la mañana, ambiente fresco, atemplado, así como frío en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente muy caluroso en Sonora y extremadamente caluroso en Sinaloa. Viento del oeste y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en ambas entidades. Para el Pacífico Central, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco, atemplado, con posibles bancos de niebla en zonas de Nayarit, Jalisco y Colima. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región, así como extremadamente caluroso en Michoacán. Viento del oeste y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Nayarit, Jalisco y Michoacán, además de rachas de hasta 40 kilómetros por hora en Colima. En el Golfo de México, cielo medio nublado a nublado, lluvias fuertes con caída de granizo de diferente tamaño, rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en el noroeste de Tamaulipas, dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como intervalos de chubascos con descargas eléctricas y caída de granizo en Veracruz y Tabasco. Por la mañana, ambiente templado y posibles bancos de niebla en la región. Por la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso. Viento de componente sur de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Veracruz, así como viento de dirección variable con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en Tabasco. Para el sur del país, cielo medio nublado ha nublado durante el día, con lluvias muy fuertes en Chiapas y puntuales fuertes en Oaxaca, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos, inundaciones y deslaves, chubascos en Guerrero, todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente templado por la mañana con bancos de niebla en zonas serranas de Oaxaca y Chiapas. Durante la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en la región. Viento de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Oaxaca, Istmo de Tehuantepec, rachas de similar intensidad con posibles tolvaneras en Guerrero y rachas de hasta 40 kilómetros por hora en Chiapas. En la península de Yucatán, cielo parcialmente nublado durante la mañana, por la tarde, medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la región. Ambiente templado a cálido por la mañana y muy caluroso a extremadamente caluroso durante la tarde. Viento del este y sureste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Para el norte de México, cielo medio nublado a nublado durante el día, lluvias fuertes con granizo de diferente tamaño, rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila y Nuevo León, dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos, inundaciones y deslaves, lluvias aisladas en San Luis Potosí, sin lluvia en el resto de la región, ambiente fresco a templado por la mañana, y frío a muy frío con heladas en sierras de Chihuahua, Durango y Zacatecas, además de bancos de niebla en zonas de Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, así como extremadamente caluroso en San Luis Potosí, rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Aguascalientes. En el centro del país, cielo medio nublado a nublado, con lluvias fuertes en Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos, inundaciones y deslaves, además de chubascos en Morelos y lluvias aisladas en Guanajuato y Querétaro, ambiente templado a cálido por la mañana, con posibles bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, así como muy caluroso a extremadamente caluroso en el norte de Morelos, Puebla, Norte y Suroeste, Hidalgo y el norte de Querétaro. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la región. Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos a las 8 de la noche con el reporte del tiempo y las alertas más relevantes.